George de la Selva los ha abandonado, pero si me eligen rey, prometo hacer de los martes, los martes sin carne. Pero si no me hacen su rey, no tienen idea de lo mal que yo podría ser. Mientras el león malo conspiraba contra él, sus pérfidos enemigos en Las Vegas daban los toques finales a sus malévolos planes. Desactiva la alarma. La anciana dijo que deben estar en los calzoncillos. Es asqueroso. Sí, pero será muy sencillo. Ah, todos son parecidos. Es obvio que planea quedarse un tiempo aquí. Y no está a la moda. Úrsula tiene que recomendarle la piel de cebra. Sin saber de los diabólicos delincuentes decididos a destruirlo... Estos son diferentes. Nuestro turista ocasional lleva a su familia a los camerinos del Circus Circus. Y mientras George saluda feliz a sus amigos... Úrsula se pregunta si algún día ella estará primero. Me pregunto si algún día yo estaré primero. George, él es Rocky. Él quiere conocerte. Ah. ¿Por qué le dicen Rocky? Porque cuando está nervioso, hace eso. George, honrado de conocer canguro Rocky. Dice que nació en una jaula, pero que quiere regresar a casa contigo... ...y aprender a ser un canguro de la selva. Jaulas no buenas para animales. George, los canguros viven en Australia. No hay que llevar a este animal al bucubu. Dile que lo siento. George no volverá a pasar. Mientras nuestro simio humano está siendo acosado por el compungido canguro... ...Lyle y las mujeres continúan cateando los calzoncillos en el cuarto. No hay nada. Ni en diez años las voy a encontrar aquí. Y así habría sido. Gracias a que la precisa práctica y pragmática Úrsula no los etiquetó. Oh, son plumas. Una hamburguesa. Un segundo. Escrituras. Lyle inmediatamente despachó a uno de sus diligentes discípulos a la selva. ¡Gracias! ¡Gracias!